Gratitud, coraje, unidad, futuro. Son cuatro palabras que quiero hoy plantearles de una manera sencilla. Vamos a adquirir como gobierno el compromiso de que a partir del año que viene, todos los días 31, esta vez no lo hacemos, no hemos otorgado premios ni medallas. No queremos que se confundan los aplausos que son para los fallecidos, para las familias y para quienes habéis estado, han estado en buena medida casi toda la sociedad al frente de este problema. Vamos a establecer una categoría especial de reconocimiento de ahora en adelante en todas las fiestas de la Comunidad Autónoma. Para reconocer a aquellas personas, entidades, instituciones, acciones en concreto que se hayan destacado. Tenemos para muchísimos años, para muchísimas décadas en definitiva de reconocimientos en la lucha contra el virus. Y exhibiendo solidaridad y eficacia. Pero a partir de esta crisis, cuando alguien les pregunte o cuando alguien se pregunte en algún rincón de España ¿Qué es una nación? Esto. Una nación es un sentimiento profundo para compartir la vida. Para compartir el miedo y el éxito. Y el éxito. Ese es el que tenemos que conquistar ahora. Esta es la tierra del Quijote. Sabemos lo que es el infortunio, pero sabemos lo que es tener coraje. Ustedes han funcionado. Los servicios públicos han funcionado. En general, este país ha funcionado. No solo vamos a superar esta crisis. Sino que vamos a crecer porque creemos más en nosotros mismos. Con esta crisis nos hemos ganado un profundo sentimiento de autoestima colectiva. Y creceremos más porque creeremos más en nosotros mismos, por supuesto en nuestra región y por supuesto en nuestra nación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!